Hola, hola mis binarios emprendedores favoritos, yo soy Axel Romero y con este video estoy inaugurando la sección de AppShit Flash. ¿A qué se refiere esto? A todas las preguntas que me hacen y por texto no se pueden solucionar del todo, entonces hago este tipo de videos para contestar sus dudas y quede totalmente claro. Este nuevo formato de videos son muy rápidos, no tienen relación con ningún otro proyecto. Si tú eres nuevo por aquí y quieres aprender, aquí está apareciendo la playlist, ahí sí lo hacemos desde cero y aquí no tiene relación con ningún proyecto, solo resuelvo tal cual la duda. Lo que vamos a hacer hoy es qué pasa cuando mi aplicación ya tiene mucha información, se vuelve lenta, la sincronización y demás. ¿Cómo hacer un backup? Yo te enseño a mi manera, probablemente existan otras opciones, pero esta se me hace muy adecuada. Vamos a nuestro explorador, también si tú eres nuevo por aquí y te gusta este video, te van a encantar los otros. Así que suscríbete, dime en los comentarios que eres nuevo y de dónde eres tu emprendimiento para que te dé la bienvenida. Somos una comunidad que nos apoyamos entre emprendedores y tecnológicos y de todo lo que estamos aquí en esta comunidad binaria. ¿Ok? Bienvenidos si tú eres nuevo por aquí. Pues vamos a ir a nuestra aplicación de dónde están todos nuestros archivitos. En este caso es hoja de cálculo. Y para eso ya tienen su cuenta, ¿verdad? Y aquí yo ya tengo varios archivitos. Esta opción de, este librito más bien, hoja de cálculo que se llama Debesalmex, está enlazada a esta aplicación que venimos haciendo y no tiene relación. Ustedes la pueden tomar con su aplicación. Y luego hay veces que se vuelven muy lentas. Sí, me lo acaban de preguntar, ¿qué puedo hacer? Porque obviamente vamos a estar, este, alimentando información. Yo lo que recomiendo que dependiendo de cuánto es que se almacena su información, no sé, imagínense seis meses y crece muchísimo la información. Entonces yo lo que les recomendaría es que, bueno, voy a abrir mi aplicación. Como sabemos, aquí en Data tenemos todos nuestros datos. Por ejemplo, si yo tomo la tabla de Customers, hay una opción aquí que dice, ¿dónde está? En Storage. En Storage, aquí vamos a decir que el path es Debesalmex, que ya abrí esta, ¿verdad? Y, bueno, ahí se va a estar almacenando la información. ¿Qué haría yo? Voy a abrir Debesalmex y yo lo resolvería de esta manera. Primero tenemos aquí todas nuestras tablas y nuestras pestañas, en este caso, en nuestra hoja de cálculo. Lo que yo haría es primero identificar esto en colores. Por ejemplo, yo pondría en rojo, ¿vale? En rojo cosas que no se deben eliminar. Ok, clic derecho, cambiar color y ahí le pongo el color, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, voy a solo a seleccionar rojos, cosa que no debemos eliminar porque son catálogos. Shipments, no es catálogo. Shortcuts es catálogo, por lo tanto, voy a colocarle rojo también, ¿ok? Todos los que sean catálogos, los voy a seleccionar con rojo. Entonces, clic derecho, cambiar nombre y así todos mis catálogos. Por ejemplo, este de Financial también es un catálogo. Ahorita les voy a decir por qué. Mis materiales también es un catálogo, ¿ok? Order header es información que se va generando, pues, de manera dinámica, ¿ok? Suppliers también es un catálogo. Prácticamente lo que es clientes, unidades de medida, todo eso, son catálogos, ¿ok? También eso se genera normal. Muy bien, el balance. El balance también es un reporte. Entonces, eso no es. Lo único que vamos a resguardar o que necesitamos es esto, ¿verdad? Ya que tenemos identificado nuestros catálogos, ¿ok? Con esa cosita que pusimos en color rojo, el cambiar color. Lo que vamos a hacer, yo, mi recomendación es irnos nuevamente a nuestra hoja de cálculo, ¿ok? Ya sabemos que esta aplicación, esta que estamos generando, pues, está seleccionando Divisalmix. Para no afectar, yo lo que haría es, clic en los tres puntitos y hay una opción, perdón. Vamos a regresarnos a la hoja de cálculo y debe haber una opción de duplicado. Vamos a dar archivo y vamos a darle clic en, a donde está, es crear una copia, ¿ok? ¿Y cómo se va a llamar esa copia? Yo lo que pondría y recomendaría es decir, no sé si lo manejan de manera semestral, pues ponerle semestre 1 o semestre 2 y más el año. Por ejemplo, yo, no se genera tanta información, entonces yo lo que le pondría es 2021 y aquí solo va a haber toda la información del 2021, ¿ok? Le voy a decir, aceptar, ¿ok? Tengo una copia idéntica, ¿verdad? Y listo, ya tengo esto. Si yo voy a regresar a mi Divisalmix, ¿verdad? Tengo ya dos hojas. Una que dice Divisalmix, este no lo voy a mover, esa siempre va a ser como mi base. Y este es mi backup, por ejemplo, viene 2022, genero una nueva para 2022. Supongamos que esta es todo mi 2021. Y 2022 va a ser esta. Entonces, como yo abro Divisalmix 2021, tengo toda mi información. Tengo mis órdenes de venta, mis órdenes de compra, ¿verdad? Todo esto. Muy bien, creo que, eso creo que no tiene tanto que explicar. Lo que sí vamos a hacer es que cuando regresamos a nuestras hojas y regresamos a nuestra aplicación, pues va a seguir teniendo los pedidos, ¿verdad? Yo, ¿qué haría? Abrir Divisalmix, la original. Y lo que haría es, todos los rojos no los voy a tocar, ¿vale? Shipments, lo que haría es eliminarlo, ¿ok? Eliminar esa información. En Shortcuts, también eliminaría. Eliminaría, bueno, esto no lo eliminaría porque es en rojo. Producción, sí lo eliminaría. Selecciono mi información, solo dejo los headers para no causar conflictos. Tampoco lo muevo, no lo muevo. Rojo para indicar que, bueno, es información importante y no debemos eliminarla, ¿ok? Algo muy importante, por ejemplo, esta hoja yo la tomo con datos que obviamente las toma de otras hojas. Entonces, la fórmula sigue, pero me está dando todo cero porque ya no tengo datos en mis otras hojas, ¿vale? También en esta que dice Balance. Ahora, ¿qué va a suceder? Si yo regreso a la aplicación, ok, le voy a dar un refresh y vamos a ver que ya no va a tener nada de pedidos. Ya no debería tener. Nada más debería tener mis productos, mi catálogo de clientes. Todo relacionado a clientes, proveedores, productos, pero ya no hay información. Por ejemplo, ahí me está mostrando productos, pero si me voy a pedidos, ya no tiene información. Sin embargo, puedo crear un nuevo pedido, ¿ok? Y me va a resetear el este. Aquí el folio, recomendaría que si lo van a estar manejando por año, que yo también creo que lo voy a tomar en cuenta, es tomar en el folio el año. Por ejemplo, 2021-001. Y si el siguiente año, 2022-001. Así identifico el pedido de acuerdo a los años, ¿ok? Aquí tengo mis clientes, ¿verdad? Y también tengo mis productos. Muy bien, binarios, pues así es como pueden hacer sus backups. Obviamente, esto sí lo deben hacer con mucho detenimiento, con mucho cuidado, para que no borren información de sus catálogos. ¿Qué les pareció este video? Si te gustó y te va a servir, regálame un like. Si tú también encuentras otra manera de hacer backups, yo es la que encontré. Creo que es la más adecuada, la más fácil. Y si no, también compártenosla en los comentarios. Te quiero mucho, mi binario. Y nos vemos en el siguiente AppSheet Flash. Bye, bye.